¡Suscríbete al canal! Por los signos de Acuario, que es el aguador, Pisces, que son ese pez sirena, y Aries, el carnero. Preparémonos para una semana de repaso y replanteamientos con una luna nueva el día 23 en el signo de Pisces, aumentando también las diferencias entre lo que es irreal y lo que es real, lo imaginario y lo concreto. La luna en su fase menguante puede hacernos producir noradrenalina que está implicada en huir, escapar. Bueno, pues suscríbanse, no se pierdan estos videos. Como siempre les recuerdo visitar www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados. El sol esta semana entrando en el signo de Pisces, un signo de elemento de agua, intensifica los dramas emocionales. También Pisces está asociado con la salud, la salud de todo nuestro sistema linfático. Vamos a ver entonces de Aries a Pisces lo que los astros nos tienen preparados. Aries, no te desesperes, tú tienes que perseverar y esperar a que las respuestas lleguen pronto. Dependerás mucho de lo que otros te comuniquen, de las palabras que lleguen a ti y también lo que otros estén dispuestos a hacer por ti. Así que será una semana para probar tu nivel de codependencia. Puede ser que la confusión se haga muy presente en lo más profundo de tu ser, estés un poco conmocionado por las noticias, has oído sordo sobre todo a críticas y cosas que te llevan a negatividad, pero busca sobre todo el amor en medio de este caos. Mejores días 25 y 26. Tauro, para ti el amor está cercano, pero tu actitud es lo que podría alejarlo de ti. Así que busca sobre todo la paz, perdona y abraza esa posibilidad de dejar atrás todo lo que no te ayuda, lo que te estorba, lo que te hace sentir pesado. La luna nueva se da en tu sector social ayudándote a reiniciar o a reencontrar inclusive aquellas personas que extrañas mucho. Amores inconclusos que pudieron haber quedado sin resolver pueden retomarse. No es tu estilo dar ese tipo de oportunidades o segundas oportunidades, sin embargo deberás darte la oportunidad de explorar esa posibilidad o de escuchar a la otra persona. Mejores días como tales esta semana puede ser que no hay, pero la próxima sí vas a iniciar con el pie derecho el día jueves. Géminis, estás en un reset total y por completo en el que te sentirás como si hubieras vuelto a nacer, recargarás baterías y estarás mucho más vivo, motivado, entusiasmado. Ahora mismo podrías estar cerrando el ciclo y dejar atrás malos hábitos para tener mucho éxito en todo lo que haces. Felicidades porque tiempos así hay muy pocos en el año, así que aprovechalo. Lo que te propongas ahora mismo seguro lo lograrás y todas las energías van en tu favor. Así que considera cambiar esas rutinas aburridas, mudar, realizar una búsqueda de un mejor porvenir. Mejores días el 20, 21 y 22 cuando la luna pase por aire. Cáncer, para ti esta luna nueva se da en tu sector de las ideas y todo lo que tiene que ver con el extranjero. Así que necesitarás expandir horizontes, expandir tus planes, reflexionar más en tus metas, objetivos, sobre todo aquellos que tienes a largo plazo. Tendrás una buena semana para mejorar tu sistema emocional, pero también tu salud física. En tu sector social habrá reconciliaciones, tomando en primer lugar los buenos amigos que se acercan con muy buenas intenciones. En tu sector de la carrera y de la profesión es donde recibes abundancia, pero irás despacio, pero con un éxito asegurado. Haz las cosas con mucha pasión, entrega y dedicación. Mejores días 23 y 24. Leo, borrón y cuenta nueva. Tendrás que recomenzar y retomar lo que hace tanto tiempo no hacías. Tendrás que mover montañas con mucha fe. Sobre todo poder convencer y tener esa actitud de persuasión, negociación. Estarás mucho más activo que nunca y posiblemente vencedor. Aunque esta semana se prevé un poquito lenta para ti, las cosas irán tomando forma poco a poco. Ya que este mercurio retrogrado podía hacerte desesperar y sentir que te estancas y que las cosas cuestan mucho más trabajo de hacer. En tu campo laboral habrán muchas tendencias, nuevas tendencias. Pero lo que está claro es que tendrás que separarte de ciertas ideas de personas, sobre todo tóxicas, o personas que no están en tu misma frecuencia. Mejores días 25 y 26. Virgo, tus proyectos de vida van a fructificar, están fructificando y ya estás en puerta de dar un paso más, de decir que sí, de estar de acuerdo, de firmar, de que vas a comprometerte en realidad. Mercurio retrogrado solo te hará analizar las cosas en situaciones en las que no habías pensado, pero favorece mucho las circunstancias. Si necesitas y debes hacerlo, debes de ser intuitivo y lanzarte. Estás formando un patrimonio cada vez más sólido, motivado al máximo y ahora entiendes que no siempre sucede, no cada año. En el amor romántico necesitas tomar iniciativa para poder conquistar tus sueños, conquistar a la persona ideal. También tus proyectos creativos, tus proyectos creativos requieren mayor ambición de tu parte. Días excelentes de esta semana como tales, no los hay, sin embargo vas bien y vas con el pie derecho. Libra, este mes vas a tener que abrirte a las alianzas, sobre todo esta semana vas a tener que creer y confiar en aquellos que quieren apoyarte. No va a ser sencillo porque tienes muchas dudas. La luna nueva reseteará todos tus asuntos de la casa laboral, reajustando tus negocios, tu forma de trabajar, los horarios, las relaciones que tienes ahí. Podría ser que te sientas exhausto o muy agotado o agotada, pero no hay nada como dormir bien cansado por las noches. Piensa de esa forma positivo, mejora tu calidad de sueño, mejores días 20 al 22. Scorpio, todo lo romántico para ti después de esta semana adquiere otras proporciones. Estarás cambiando tu punto de vista radicalmente. De alguna forma tendrás que ser muy valiente para aceptar tus propios errores o tus propias faltas. Sobre todo valentía para poder trascenderlos, aprender de ellos porque muchas veces es necesario cambiar. En cuestiones familiares ahora es cuando no te va a gustar mucho la convivencia en ese ámbito. Puede ser que surjan problemas, algunas situaciones incómodas sobre todo, pero acuérdate mostrarte incondicional, abierto y saber que la familia es lo más importante. Mejores días 23 y 24. Sagitario, la luna nueva en tu casa del hogar quiere decir que de pronto vas a tener que hacer un reset, resetear todos los asuntos que te preocupaban dentro de tu casa. Incluye los contratos o la forma de transportarte tus herramientas también. En lo social alguien te puede herir tus sentimientos, así que no lo tomes personal. Pero Venus en tu casa del hogar romántico les hará caer en supuestos, así que será necesario aclarar las cosas porque la gente va a estar pensando lo que no. Mejores días para ti 25 y 26. Capricornio, son días de mucha ambición, ambiciones desmedidas y sobre todo ambiciones muy poderosas. Será una semana para verte a ti mismo como alguien mucho más fuerte o mucho más importante. Podría ser que sientas una necesidad también de pelear o de atacar a otros y de dejarle ver a los demás que no tienes ni un gramo de debilidad. En tu sector familiar tendrás que resetear ciertos conflictos del pasado, es decir, ya ponerle fin a discusiones, pleitos o diferencias que no los podían tener en paz y así abrirse al perdón de una buena vez. En tu sector de lo romántico es donde estarás comportándote de una manera voluble y cambiante, bastante inestable a los ojos de tu pareja y podrías afectar mucho la relación o empeorarla. Ten mucho cuidado, mejores días esta semana para ti como tales no habrá, pero ya veremos que la próxima inicias con el pie derecho. Acuario, harás un receta en la casa de tus posiciones y del dinero que obtienes por tu trabajo. Ahí es donde te resultará muy benéfico mover piezas, mover energías, desprenderte de cosas. Se trata en estos momentos de no estancarte, pero sobre todo de no tener miedo, no temer, hacer los ajustes necesarios tomando en cuenta que hay una mejor misión de vida más adelante. Te vas a sentir liberado y posiblemente esto brinde mayor bendición y descanso, sobre todo en tu salud. En tu sector social tendrás que lidiar con presiones varias y no querrás salir de tu zona de confort, atender súplicas luego de gente que realmente te podría estresar o parecer muy tediosa. Ten mucho cuidado, sé paciente. Justo en estos momentos necesitas una dosis extra de empatía. Mejores días 20 al 22. Pisces, la luna llena se da en tu signo, en tu signo del amor propio, en tu casa del ego. Ahí es donde tendrás que amarte tal cual te ves en un espejo. Aceptar tanto tus defectos como tus virtudes, puesto que debes saber que eres humano y eres perfectible más no perfecto. Mucho dinero es lo que podría llegar más adelante a tu vida, pero requiere que ahora consideres inversiones de riesgo o que hagas planes. Así que toma consejo y busca consultoría en este sector. También en tu sector social podrías estar sintiendo que tienes todo menos amigos verdaderos. Así que ten cuidado con ceder ante los impulsos y de alguna forma no soportar comentarios o críticas. Mejores días 23 y 24. En este nos vemos la próxima semana con más horóscopos y astrología. Yo soy Lina, que Los Ángeles los acompaña.